¿Dónde estás? What's up? Hola, muy buenas a todos señores y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, para el fin. Bienvenidos a Storytime, un programa de donde les voy a contar cómo me pasó en mi infancia, en mi personalidad, o cómo conocí, o qué cosas, díganlo como quieran. Storytime es algo para contarles una historia tremenda de mí mismo, cómo fui, o algo así. Y les tengo que dar una advertencia sobre esto. Hubiera que advertirles que este video puede que contenga alguno de los spoilers que puede que les arruine la sensibilidad o algo así. Bueno, sin más que decir, ¡que empiezo la intro! Bueno gente, en este Storytime les vamos a contar algo sobre... sobre alguno del que ustedes me preguntaran. Y si ustedes sabían y me preguntaran... ¿Cómo fue que me llegó a gustar Pulpina? Bueno, así les voy a contar desde el principio de cómo fue que me empezó a gustar Pulpina. Desde que era chico, miraba Discovery Kids y miraba... Como... En 2008 estaba Doki y Mundi y miraba... Sinceramente miraba mucho Discovery Kids. Y no sé si mi Storytime era bueno o algo aburrido o algo así. Pero hubiera que respetar su opinión si creen que eso debe ser muy aburrido. Como decía, cuando veía Rory, el carrito veloz, y también me gustaba ver mucho Discovery Kids por ahora, sinceramente. Yo estaba mirando Princesa del Mar y de chico miraba Princesa del Mar. Lo bancaba un poco... No, en serio, lo bancaba un poco. Estaba Pulpina y Tiburina. Hay estos dos nombres que me acuerdo. Pulpina y Tiburina, excepto la de Esther. Sinceramente no me acordaba el nombre de Esther. Le tengo que decir sinceramente. No bancaba tanto Princesa del Mar de chico. Lo que sinceramente me gustaba la voz fue de Tiburina. Un poco me gustaba este... Sí, me gustaba un poco la voz de Tiburina, sinceramente. La decepción. La traición, amigo. Y eso fue hasta el 2013 que llegó el logo de Discovery Kids de 2013. Y lamentablemente la serie fue cancelada de Princesa del Mar. Eso fue en el noviembre acá en Argentina. Y en diciembre fue en otras regiones latinoamericanas, como en México, etc. Dígalo como quiera, porque no estoy para que me anden putena de esa forma, ¿ok? Don't cry on me. En fin, les quiero decir, yo estuve con mi padre, yo estuve comprando varios CDs desde mis como ocho años. Y no sé, mi padre empezó a comprar algunos de estos DVDs de los Looney Tunes y Tommy Jerry. Y si no me equivoco, en el 2013, yo con mi padre empecé a comprar DVDs de Tommy Jerry a ver si me gustaba. Y francamente, el Tommy Jerry rumbo a Marte en el DVD me gustó. Me gustó mirar DVDs de series. Pero el primero que compré fue el DVD de Dora la Exploradora con Go Diego Go. Y yo vi algún trailer de DVD y también vi el trailer de DVD de Ni Hao Kailan en DVD. Yo, cuando yo he visto Dora la Exploradora desde chico en Nick Jr., también me compré. Ese es el primer DVD que compré con mi padre, Dora la Exploradora, porque me gustaba mucho. Compré varias veces el DVD cuando mi papá estuvo conmigo el sábado y el domingo. Desde chico yo me acordaba. Personalmente. En fin, el segundo DVD que compré fue el Tommy Jerry rumbo a Marte. Eso fue desde el 2013 hasta el 2019, si no me equivoco. Y eso fue al fin de 2007, compré algún DVD de Bubblegapis junto con la Princesa del Mar. No sé si alguno tengo o no, pero quién sabe. Aún sigo teniendo el DVD de Princesa del Mar y Bubblegapis, pero como estuve diciendo el año pasado, se me rayó lamentablemente. En fin, compré... Ya que cuando compré un DVD de Bubblegapis con Princesa del Mar, a cuando yo pulse play y apareció la intro de Princesa del Mar, que ni siquiera me acordaba de la intro de Princesa del Mar. Y ser sincero, siendo sincero, en el 2018 empecé a mirar Princesa del Mar a los fines de 2017. Creo que fue en el 2018, la verdad, cuando estuve en primer año de la secundaria. También estaba con mi padre, estaba con mi padre y aún tenía el DVD de Bubblegapis y Princesa del Mar desde también... No, no sé por qué dije... Cuando vi la intro de Princesa del Mar, ahí, gracias al DVD que compré con mi padre, ahí me empecé a acordar. Que no me... Ahí me empecé a acordar de la Princesa del Mar y también tengo el... También estaba con Bubblegapis porque sinceramente me gustaba la voz de Molly. Es lo mismo que salí, la verdad. Yo también miraba el gato y yo miraba el gato sombrerado también. Y sí, Bubblegapis también era otra de mis series favoritas, sinceramente. Y sí, así fue como vi Princesa del Mar en el DVD. En fin, yo busqué la serie Lui que me acordaba... Me acuerdo de Lui, de que yo veía de chico, este... Yo me acuerdo de Lui, así que busqué el video desde el 2019 o algo. Cuando estuve... A fines de 2018 busqué Lui y empecé a ver y yo estuve con algún ataque de nostalgia, la verdad. Yo veía el Discovery Key de chico, sí. Estaba en Chomalal virando videos de Lui y me... Y me hubieran... Y sinceramente me enteré que la voz de Yoko tenía la misma de Pulpina. Sí. Amigos, ¿quieren dibujar un platillo volador con nosotros? ¡Sí! Por un momento pensé que... Sí, cuando escuché la voz de Yoko es la misma que de Pulpina. Y así fue como me llegó a gustar la voz de Pulpina, la misma que la de Yoko. Pero no tanto la verdad la voz de Yoko. Sinceramente me gustaba la voz de Pulpina porque me pareció totalmente hermosa y linda la verdad. ¡La verdad! Eso fue en el 2019 cuando vi Princesa del Mar y me gustaba la voz de Pulpina, sinceramente. Así fue como en el 2020 empecé a ser fan, la verdad. Empecé a ser fan. Bueno, mi sinceridad, desde el 2020, cuando estaba en cuarentena, en el 2020, empecé a ver Princesa del Mar todo el tiempo y veía si había algo nuevo, la verdad. Veía si algo nuevo. Y lo que sinceramente me gustaba fue la temporada 1 de Princesa del Mar. Es una de mis temporadas favoritas, la primera de Princesa del Mar. Y eso debe ser todo acerca de lo que les conté acerca de Princesa del Mar. Anyway, si quieren más story time, déjenmelo en los comentarios y les estaré leyendo. Y a ver si me preguntan cómo fue lo que me pasó con otra cosa o algo así. Y bueno gente, esto debe ser todo algo así, pero eso no es todo. La verdad. Yo cuando vi, a fines de 2020, encontraba algo más de nuevos episodios de Princesa del Mar o algo así. Pero eso fue en el 2021 cuando algún usuario, increíble usuario, subió al final uno de los episodios de Princesa del Mar. Pero excepto los 10 primeros episodios por problemas de copyright o algo así. Y así fue como me empezó a gustar Princesa del Mar ahora. Cuando tenía 17 o algo. Tenía 16. Sí, claro, tenía 16 y me empezó a gustar ahora. Y eso fue como me llegó a gustar Pulpina cuando subí en mi canal secundario anterior, en el 2021 seguro. Por cierto, miren lo que tengo de fondo son algún de estos juegos del SEA Genesis Super Beigo 2020, por ejemplo. Miren esto. Sin ningún volumen, la verdad, porque no estoy para la interrupción, eh. O si ustedes no lo vieron, porque lo ven muy claro y muy luceado. Mirá. ¿Lo vieron? Esa es mi historia de cómo me llegó a gustar Pulpina. Discúlpeme si eso es corto, pero no tengo nada más que decir acerca de eso, ¿ok? Así que bueno, no sé qué tengo que hacer para el 35 aniversario de SEGA Mega Drive en Japón. Ay, Dios mío. ¿Eso fue todo? ¿Eso es todo, gente? ¿Sí? ¿Eso es todo? ¿No? ¿Quieren que cuente más de Storytime acerca de Princess Aymar? Bueno, si quieren a la segunda parte de Storytime déjenme en los comentarios si alguno de ustedes deben crear la segunda parte o no. Bueno, gente. Nos veremos en el próximo Storytime. Si quieren más Storytime déjenme la sugerencia de Storytime en los comentarios si quieren. Y nos vemos hasta el próximo video. En el próximo Storytime. Y no sé si ven que tengan spoilers no vean el video. Bueno, gente. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este Storytime. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Hasta la vista!